Quiero ser una palabra serena y clara Quiero ser un alma libre de madrugada Quiero ser una emigrante de tu boca delirante De deseos que una noche convertiste en mi dolor Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez Los ojos que tiene la luna, quiero cantar a la libertad Y que en un mar, cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura Esta locura de amarte no puede acabar Por mucho que te entre las dudas de si eres tú El que me hace tan feliz Quiero ser la que te jure amor eterno Quiero ser una parada en la estación que lleva tu nombre Quiero ser el verbo puedo Quiero andarme sin rodeos Confesarte que una tarde Empecé a morir por ti Quiero creer, quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez Los ojos que tiene la luna, quiero cantar a la libertad Y caminar, cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura Que esta locura de amarte no puede acabar Por mucho que te entre las dudas de si eres tú El que me hace tan feliz Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez Los ojos que tiene la luna, quiero cantar a la libertad Y caminar, cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura Que esta locura de amarte no puede acabar Por mucho que te entre las dudas de si eres tú El que me hace tan feliz Estás oyendo el single de Amaya Montero en solitario Quiero ser de su disco Amaya Montero Se le estrenó hoy aquí en los 40 principales ¡Dinos!